Sírveme un trago, tuve un mal día. ¿Qué? ¿Tuviste un día de perros? No estoy para tus pendejadas, Carlos. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? Bueno, les había platicado. Yo quería hacer un reto porque todos lo estaban haciendo. Todos lo estaban haciendo, lo están haciendo. Pero yo quería ser único y diferente. Pensé en algo que fuera, no sé, algo que digas tú, pues resalte, ¿no? Entonces, me quedé pensando el otro día y dije, güey, estaría verga hacer un reto muy verga que se llame 100 memes en 5 minutos. 5 minutos. No creo que pueda lograrlo basado en un video que vi. Pero pues ese es el challenge, ¿no? Así que eso vamos a hacer hoy. Ok, creo que esa es muy buena imagen para comenzar, ¿no? Y voy a poner 5 minutos desde ahora. 8.53 hasta las 8.58. Bueno, 8.54, vamos a comenzar bien. Y a las 8.59 técnicamente ya deberíamos de llevar mínimo 100 memes, ¿ok? Ya llegamos los de las imágenes chistosas. Ajá, claro que sí. A mí no me importa si eres negro, blanco, hétero, bisexual, gay, lesbiana, bajo, alto, gordo, flaco, rico, pobre. Con que no seas pero... ¡Ah, la madre! ¡Qué feo! ¡Puta madre, Marge, no pasan karma. Los paracaídas fueron inventados en 1783. La gente antes del 1783. A huevo con las cubetitas. Ok, yo viendo cómo mi mamá le pega a mi hermano por algo que yo hice... ¡Ah, qué mamón! Profesor, vas a reprobar el año, doctor. Señor, lamentablemente usted es estéril. Mamá, espérate que vengas a la casa, bomberos. Su auto se está incendiando. Novia, estoy embarazada. Algo anda mal. Sí, todo está mal, pero lo principal mal son los bomberos. Los bomberos no terminan, ok. Enigo, la virgencita me mantiene vivo, doctor. ¿Eh? Entonces ya no voy a necesitar esto. ¡Qué excepción! Seis años de carrera al pedo. ¡A la verga! Deme dos de maciza. Esto va a ser imposible. ¿Te doy vergüenza, mamá? Vergüenza me da tu hermano que compra FIFA todos los años. ¡A la verga! ¡A la madre! Ajá, mira nada más. Ya llegó el comediante. Traigan las sillas. La vida me dio 7 centímetros para miar y procrear. No, para desnucar ninfómanas. Ni modo, yo elegí. Voy a aturarle. No tengo 20 vidas para confiarme. No entendí. A tus órdenes, chichona. What the fuck el mazapán, güey. Nunca te des por vencido. Miren. El gran cambio. ¿Qué onda, mija? ¿Vamos por unos mazapanes o te pegas? No. Sí, güey. Nadie videojuegos. Y sí. Y sí. Cuando dicen que Thanos es maloado por querer eliminar a todos para volver a empezar. ¡A la verga, cierto! Me gusta mi libretita. Yo tengo un auto, una casa y mucha ropa. ¿Tienes una libretita? No. Toma, te regalo una hoja para que saques un lápiz y calcules las hectáreas de verga. Que me vale lo que... Yo no me limpio las nalgas después de hacer la cagación porque eso sería estimularse el ano. Y eso es bastante gay. Ok. Tiene lógica, ¿eh? Cuando estoy en casa de mi amigo y su mamá le pregunta si tenemos hambre y él dice que no. Cuando alguien se queda dormido en una pijamada, chicas. Ay, pintemos la cara con la viagis y los vatos. Ah, la verga. Ya entendí, güey. Sí, es cierto. Me ha pasado. Me ha pasado mucho. Nunca olvidaré ese día. ¡Qué hijo de puta! Mi hermano mayor, yo viendo cómo derrota a un jefe de videojuego al que no puedo matar. ¡Ah, se mamó! ¿Qué es peor? No mames, eres racista. ¿Por qué no voltea la escalera? Qué tonto. Si la voltea bajaría en vez de subir. Hoy, pues el otro pendejo. ¡Ay, no, güey! ¿Qué teléfono me recomienda? El Huawei. Profe, ¿por qué tiene las mismas respuestas que tu compañero? Yo, porque son las mismas preguntas. El profe... Ah, la verga, es cierto. Odio a la gente que usa palabras que no saben qué significa solo para verse más fotos. Este, güey. Re viejo se ve, güey. Trollé al del camión, le pagué el pasaje y no me subí. Ah, también re viejo. Ok, ok, ok. Yo prendiendo lentamente la consola mientras mi mamá dice que nadie le ayuda en la casa y ya está cansada. Televisa presenta. Ok, ok. Eres la mamada, puñetas. Ahora sí, ¿quién dijo que no se puede abortar después de los nueve meses? Ah, la verga. Xbox y griega box. Sí, pues sí, pues sí. Llego felicitando a mi sobrinito porque sí le dijo puto a su papá. Ah, ese güey. Mira, güey, ya me quitaron los braques. Puta madre. Yo pasando cerca de mi ex se me dijo siempre juntos. Ah, la madre. Terminamos, chat. ¿Ya? Se acabaron los cinco minutos. ¿Neta? ¿Cuántos llevamos? 40. 40 memes en cinco minutos. Ok, ok. Pues el video tiene que llegar a 10. O sea, no va a subir un video de cinco minutos. O sea, YouTube no lo va a recomendar. Entonces, pues vamos a seguir con los memes hasta que lleguemos a 100. Digo, no estoy haciendo trampa. Técnicamente lo intenté y fallé. Qué lástima. Qué lástima. A continuación, se mostrarán la mayor parte de los 100 memes que se vieron en directo. No todos porque había muchos repetidos o muy muy culeros. Así que decidimos dejar solo lo mejor para que no haya tanto hielo XC. 2019. 1,870. No, por ese güey. Me da 15 pesos de tortilla. Aquí tiene. ¿Cuánto es? Ah, huevo. Qué fácil estuvo el examen de matemática. Todas las respuestas eran síntax error. Baja, guacho. Baja, cagón. Hagamos una dinámica. Formen equipos de cuatro y váyanse a chingar a su madre. ¿Va? ¿Va o qué? Mi novia es la más bonita. No tengo pruebas, pero tampoco novia. Ah, la verga. No duró nada el año. El año. Es que te mueves bien rico. Ah, la verga. Me besé con el Uber y no me cobró. Güey, no mames. Te lo mandé con tarjeta. A huevo, banda. Si hay lava, hay diamante. Ah, se mamaron medio litro y galón. A la verga. Mi recomendación serán cinco manzanas diarias. Verdes o rojas, doctor. Corriendo, hijo de tu marrana. Madre, corriendo. Está bien buena la vieja. Buenísima. ¿Dónde es? Es mi vieja. Oh, perdón. No importa, pero sí está bien buena, ¿verdad? Ese güey, qué pedo. Dos bellezas viéndose fijamente. Mi sobrino pujando en su pañal mientras se me queda viendo. Ah, está cagando. Sí, sí pasa. Sírveme un trago, tuve un mal día. ¿Qué? ¿Tuviste un día de perros? No estoy para tus pendejadas, carajos. A la verga. ¿Por qué me rizo esa pendejada, güey? No sientes vergüenza si tienes 30 años y todavía es con tu mamá o no tienes novia. Vergüenza te debería de dar ver a dos güeyes tirándose mierda con rimas y tú gritando ¡RUIDO! ¿Qué pedo con esos güeyes? ¿Qué les pasa? Dejen que cada quien disfrute. ¡RUIDO! Soy el país más grosero. A ver, güey, la concha de tu madre. Boludo. El güey que con 12 veces se empera. Yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Cuando te invitan a jugar uno y terminas en cuatro. ¡A la verga! Brutal. Yo sacando el nepe fuera de la cama, el demonio que creyó que me estaba jalando de la pata. ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Qué mamada! Tu mamá en casa orando por tu seguridad. Tú borracho en medio de la carretera. Cuando tu mamá está en el teléfono con un familiar y le oyes decir, aquí lo tengo al lado. ¿Quieres hablar con él? Siento de que no, güey. Ya tiene como 30 años que no le ha... Por poco y la tiro. Edición coleccionable. ¡A la madre! Yo quiero una, güey. Hace falta, ¿eh? Hace falta. Ya miren. Tengo ahí como dos, tres. Bueno, acá. Dos, tres espacios, ¿eh? Si hace falta. Si tiene una, me mandan, ¿va? Tu mamá tuvo gemelos y tiró uno porque le salió repetido. No mames, si se pasaron de verga. Mienteme, Pinocho. Mienteme. Se mamó, güey. Lo malo de venirse en el camión es que salpicas a todos. ¡Qué pedo! Que tenga un buen viaje. ¿Usted también? ¿Usted también? Dios, estoy bien pendejo. Cuando le echas la Coca-Cola muy rápido al vaso. Si se mamaron, güey. Si se pasaron de verga. Ok. ¡A la madre! Iba a ser multado por ir sin casco y acabo siendo multado por falta de respeto a la autoridad. Esta verga, güey. Mínimo el zape sí lo aguanta, ¿no? Güey, ya siendo serios. Quiero emprender un negocio. Pero méteme. O sea, quiero ser partícipe. Se la pitas a domicilio. Hazle engüetazos. Pregunta por Alejandro y Andrés. Socio, pensé que era serio. Por eso te dejan. No mames. Quería hacerme pendejo 10 minutos y ya llevo 17 años. Ahí está. Dice, niños. Mañana vamos a recibir unos nuevos compañeros que vienen de España. Niñas, güey. Han de estar bien guapos los niños. Buenos días. Somos el grupo 3 y vamos a exponer sobre la lealtad de ese, güey. Yo pensando que el Uber me va a secuestrar. El Uber pensando que yo lo voy a asaltar a la verga. Póngale condón a la Navidad porque ya se viene a la verga, ¿cierto? Háblale, güey. Aguante. Esta cosa es a mí. Like si te ha pasado. 19 fotos que harán llorar. Incluso la persona más dura. Ah, la verga. Me agarré en los huevos con el cielo. Esta imagen está maldita. Si no quieres morir en los próximos 7 días, dale like a este video. Así es. Claro que sí. Eso es lo que decía. El maestro de educación física. El maestro albañil que anda construyendo el salón. A la verga, mamadísimo el cabrón. Ah, pobre tortuguita. A la verga. Ahora sí, jefa. Rífate esos caldos de pollo hirviendo que te aventabas en mayo. Ya sé, güey. Ya sé a la verga. No entiendo qué pedo con eso. Yo a los 8 años saludando a los compas de mi papá. La TV está fallando de nuevo. Pégale. A la verga. A la verga. ¿Y por qué te expulsaron del colegio? Le peñizqué sus glándulas mamarias a mi compañero y las estimulé de tal manera que grito. Ah, qué pedo. What the fuck. Oigan, el examen me hizo así. Y yo le hice así. Ese, güey. Pues, así no se cambian las velocidades, pero me gusta su actitud. No llores. Mi mamá te va a escuchar. Ni siquiera te pegué tan fuerte. Pégame tú a mí. Ándale. No le digas a mi mamá, por favor. Te doy dinero. Te pegué. Güey, si tienes hermanitos, no mames. Soy el hermano mayor. Con eso voy a decir todo. Y no sé si ya llegamos a los 100 memes o no. ¿A cuántos llegamos? No sé. Pero lo intentamos. No hicimos bien el reto de los 100 memes en 5 minutos. Pero, 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 lo más importante es que las risas no faltaron, ¿no? Take my eyes open to forced reality.